Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas sabrosas y muy fáciles milanesas de mozzarella, una receta práctica para congelar y tener siempre a mano. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a necesitar medio kilo de queso mozzarella. Si consiguen en esta presentación de cilindro, buenísimo, así les quedan unas milanesas redondas, pero también pueden usar los que vienen en bloque y hacen bastones. Lo importante es que no queden porciones ni muy gruesas ni muy delgadas. Tengan en cuenta un dedo de grosor más o menos que está perfecto. En una fuente vamos a poner 3 huevos, les agregamos sal, pimienta, un poco de orégano, ajo o los condimentos que les gusten. Vamos a batir un poquito. Y ahora las empanizamos. Primero las cubrimos bien con harina por todos lados. Las pasamos por el huevo batido, también cubriéndolas totalmente. Y ahora por el pan rallado. Es muy importante darles una doble cobertura para que queden bien crocantes y además ayuda a proteger el queso durante la cocción. Entonces las volvemos a pasar por huevo y pan rallado, apretando bien para que quede totalmente adherido. El último paso es congelarlas. Atención que esto no se puede omitir, hay que hacerlo sí o sí antes de cocinarlas porque el queso fresco no va a resistir la cocción y se les van a desarmar todas las milanesas. Así que las guardan en una fuente con un separador para freezer o una bolsita plástica para que no se peguen y las llevan a congelar idealmente de un día para el otro para que estén bien duras. Duran 3 meses máximo así que son súper prácticas para hacer y sacarlas en el momento que necesiten. Ya congeladas se cocinan en aceite bien caliente de un lado y cuando están bien doraditas se dan vuelta y se cocinan del otro. También las podrían cocinar en horno bien caliente y fuerte, unos 200 grados, las ponen en una fuente aceitada y al igual que las fritas las cocinan de un lado y del otro. El horno lo que tiene es que al ser una cocción más lenta es más fácil que las milanesas se abran así que si optan por cocinarlas de esta manera vayan controlándolas para que no se escurra todo el queso. Una vez listas las voy a pasar a un plato con papel absorbente y ya se pueden disfrutar con una buena ensalada, papas, arroz y una salsita de tomate por ejemplo que le va bárbaro. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!